Yo soy el único pendejo que no sabía. ¿Y si mejor te relajas? Voy a comprar en el súper y me voy a hacer un youtuber, güey. Me voy a hacer un pinche youtuber y voy a hacer mi blog Life is Life. ¿Y quién lo va a ver? ¿Cómo que quién lo va a ver? ¡Se acabó la internet, güey! Pues voy a comprar un vuelo. ¿A dónde, güey? A Veracruz, güey. No mames. ¿Qué pendejo? Pues si yo no conozco Veracruz. A ver, Lai. ¿Qué es lo que de verdad quieres hacer? ¿De verdad? Pues... Pues estoquear. Estoquear a Clara. Las Dos Dos. Tear. Tera. Respeñar. Vuelo. Tera. Otra. Tera. Esquieta. Ánda. Que le videocupo. Tear. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.